Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre, vamos a platicar acerca, pues de los efectos del enojo en el cuerpo. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enojamos? ¿Qué sucede en nuestro organismo? ¿Qué daño le estamos provocando? También se llama trastorno explosivo intermitente. Por lo mismo, ¿no? Palabra no lo está indicando. Bien, pues todos nos enojamos de vez en cuando, ¿no? La ira puede manifestarse ante cualquier provocación. Y bueno, donde es posible atacar verbal o físicamente a quienes nos molestan. Pero esta emoción, además de impactar en los que nos rodean, también repercute de forma negativa en nuestro organismo, en lo que a veces no sabemos. La ira se va a manifestar, pues en diferentes grados, frente a cualquier provocación. Puede ser un ataque físico, un ataque verbal, lo que genere molestia. Esta emoción, aun cuando es natural, vamos a analizar, ¿verdad? O sea, sí es natural, pero a un límite. Después de ahí ya no es natural. Entonces sentir enojo frente a una situación que podemos calificar como amenazante, pues sí es normal. Puede responder al instinto propio del ser humano. Sin embargo, la vía de escape que se le da a ese sentimiento es lo que marca la diferencia. Entonces la ira puede variar. Desde una irritación leve. A una violencia desatada. Inevitablemente, pues genera consecuencias en nuestras relaciones sociales, personales, conyugales. Pero así mismo, ¿eh? Aquí está con nosotros Jazmín, que nos cuente. Que nos diga. Bueno, pues así mismo, cuando nosotros no comenzamos a controlar nuestras emociones, pues sabemos que todo lo que nosotros sentimos, lo que pensamos, puede influir en la manera en que nuestro cuerpo reacciona. Hay distintas enfermedades que se dice que son derivadas de emociones. Entonces es muy importante que nosotros podamos controlar cada emoción que sentimos. Como lo comentaba el maestro Rodrigo, pues a veces tenemos situaciones en las que nos enojamos y este enojo muchas veces es incontrolable. Lo que nosotros no sabemos es la manera en la que afecta a nuestro cuerpo, cómo afecta a nuestra mente. Simplemente un pensamiento puede cambiar la manera en la que nos sentimos, Rodrigo. Claro que sí. Eso es muy importante, ¿no? Analizar, pues, que nos va a afectar a nosotros mismos. Es cuestión de salud. Claro, tiene que ver las relaciones, cómo manejarlas de forma incorrecta. Cuando uno se enoja, tiene ira, agrede, pues definitivamente nos va a crear un problema incluso psicológico. Porque después nos entra el remordimiento, ¿no? Nos podemos deprimir. Nos sentimos inseguros. Ridículos, no sé. Pasan cosas realmente cuando nos enojamos. Entonces, al no controlar correctamente las emociones, como la ira, pues ya vimos, ¿no? Va a afectar las relaciones con los demás y va a afectar nuestra salud. Entonces, siendo más concretos, la ira o la agresividad en una persona provoca efectos directos en el funcionamiento del corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. Generalmente abordamos el estrés diciendo que uno está nervioso, agitado, preocupado y demás. Y bueno, cuando ocasionalmente mencionamos que la persona también estresada, al no saber canalizar su estrés adecuadamente, pues se enoja y se mantiene con mucha ira, mucho resentimiento. Todo eso que son emociones negativas que a él, a la persona que los experimenta, le están afectando directamente. Claro, no hay que olvidar que también en su relación con los demás. Miren, tiene su explicación muy clara. La ira aumenta la activación del sistema simpático. Es el encargado de liberar unas hormonas. Una de ellas puede ser la relacionada con el estrés. Y esas afectan directamente al sistema cardiovascular. O sea, el corazón, su circulación, esos componentes que permiten oxigenar bien todo nuestro cuerpo y nutrirlo a través de los componentes sanguíneos. Pero bueno, ya hay disturbio y alteración cuando la persona está enojada. ¿Qué es lo que va a pasar con la persona enojada que va a experimentar? Pues se va a elevar su frecuencia cardíaca, la tensión arterial. Y va a aumentar la probabilidad de que se formen en el cuerpo trombos. O bien se puede producir un infarto al miocardio, o sea, un infarto cardíaco. Imagínense de un enojo. Y es sabido, ¿no? Que muchas personas mueren de un coraje, decimos. Un coraje que no supo canalizar, no supo desactivar. Y por lo tanto, pues la persona de ese enojo tan fuerte, de esa ira tan fuerte, pues llega a fallecer. Por lo tanto, es inconveniente, ¿no? Habrá que aprender a manejarlo, aprender a atenderlo utilizando las plantas. Miren, el esfuerzo que se realiza en nuestro cuerpo, cuando se exata esta emoción, ¿no? Negativa, es muy elevado. Incluso se produce un aumento en la tensión muscular. Se secreta más adrenalina. Claro, aparentemente se elevan los niveles de energía. Porque, pues, el organismo entra en una especie de lucha. Y entonces, estamos en estrés, pero no estrés, ¿no? Crisis de estrés. Entonces, someterlo a una activación constante, pues va a comportar riesgos de padecer, además, de enfermedades cardíacas, embolias, o sea, ictus cerebrales. Sí, podemos quedar paraplégicos, o sea, con problemas de locomoción, de movimiento, de pensamiento, del habla y demás, tan solo por no saber controlar esta situación que nos molesta, nos enoja y está justificado eso, indudable. Sin embargo, pues nos afecta más de la cuenta. Puede ser una situación bastante funesta que no logremos controlar el enojo o la ira. Miren, aparte, ¿qué es lo que pasa? Es que sí hay que hacer una lista, ¿no?, de lo que está sucediendo cuando la persona está sumamente enojada. Pues se va a desequilibrar el sistema inmunológico. Eso significa que la persona puede, digamos, pescar un padecimiento que está acechando y que el sistema inmunológico lo mantenía alejado, a raya, fuera de nuestro organismo, pero pues cuando sucumbe por nuestro enojo al sistema inmunológico, pues inmediatamente, pues la enfermedad, el padecimiento, la infección, lo que sea, pues nos victimiza. Además, se pueden provocar contracturas, dolores musculares, jaquecas, toda una molestia, ¿no? Imagínense, contracturas, ¿no? Fuera de su sitio las vértebras, sobre todo las cervicales. Nos va a doler todo el cuerpo como si nos vieran apaleados, aunque no sea así. Jaquecas, dolores muy intensos de cabeza. Miren, se acelera mucho la respiración. Entonces provoca que el corazón esté bombeando con más intensidad. Y luego los padecimientos que aterrizan directamente a nuestro estómago, que es la gastritis, que es la colitis. Incluso en la piel, ¿no? Aparece dermatitis. O sea, se nos inflama, nos salen granitos, comezonientos, vejillitas, manchas. O sea, es bueno, pasan muchas cosas cuando uno, pues, pierde el control. Es lo que decimos, ¿no? Perdió el control cuando la persona es gobernada por la ira. Entonces no está cuidando, está descuidando bastante la salud física, la salud mental. Claro, ya vimos, ¿no? El enojo, pues, es una reacción normal. O sea, brota, aparece. ¿Cuándo? Pues cuando la persona se siente agredida. ¿Verdad? En cualquier circunstancia, en donde la persona vea que su persona, su conducta, los suyos, pues, son agredidos o ofendidos o se habla mal de ellos, no sé. El chiste es de que, pues, la situación causa enojo y es una reacción normal. Pero mucho cuidado, ¿no? Porque debe ser una situación defensiva el enojo, no agresiva. O sea, debemos de defender, claro, nuestras ideas, nuestra gente, nuestra labor, lo que sea, nuestra obra. Sí, tenemos que defenderla. Pero una vez uno se enoja, ya no se ve con claridad. Entonces, se sobreaumenta la realidad del problema. Eso impide que se pueda solucionar. Claro, hay que utilizar algunas técnicas, claro, se puede. Y debe de ser, ¿no? Que sí, pertenecemos nosotros a la sociedad. Somos animales sociales, lo que sea. Pero también tenemos que tener, digamos, nuestras mañas. Vamos a llamarlo más decentemente, más bonito. Nuestras técnicas, ¿no? Que nos pueden ayudar a controlar. De mejor forma, ¿no? O de bueno, más elegante. O bien, sin perder el estilo, ¿no? Entonces, podemos ayudarnos para, pues, controlar las emociones. Enfrentar momentos difíciles, pero calmaditos, ¿no? Decimos sin perder la compostura. Ahora, miren, hay algunas técnicas, por supuesto, ¿no? Por ejemplo, hay que tomarse un tiempo para responder. No hay que responder de inmediato. Dejar que se enfríen los ánimos. Hay que pensar lo que se va a decir. No hay que actuar en forma instintiva. Sí, tenemos el instinto, ¿no? Nos vamos con todo, pero sí. Si ese todo nos va a generar problemas. Vamos a tener ruptura de relaciones. Que nos ha costado trabajo, ¿no? Ir cultivando. Ir atendiendo y tolerando. Y que de un momento a otro. Digamos, en cuestión de segundos. Pues todo eso se vaya a la deriva. ¿Verdad? Por la borda. Bien. Si se necesita, hay que retirarse a un lugar. Tranquilo, ¿no? Alejado de ese entorno que nos está provocando mucho enojo. Nos tomamos nuestro tiempo, no pasa nada. Respirar profundo es muy importante. Hay que oxigenarse. Hay que recuperar la tranquilidad. Claro, ya después resolvemos. Pero si se fijan, ahora sí puede haber una buena solución. Hay que recurrir a técnicas de relajación. Dicen muchas personas. Claro, decirlo es bien fácil, pero... Pues... Relajarse va a costar trabajo. Pero sin embargo, podemos ayudarnos con las plantas. Porque exige la situación que se resuelva de buena manera. Hay que conservar lo que se va construyendo. Las relaciones. La imagen, ¿no? Imagínense. ¿Qué es lo que le pasa a las personas cuando están iracundos, no? Bueno, veamos los síntomas. Sí, porque es como un padecimiento, ¿no? Porque mucha gente, pues, lo trae ya constante. Ya tiene hasta la etiqueta de que es enojón. Explosivo. Insoportable. Y no, tiene que ver con otras cosas. La persona es muy valiosa siempre. Todo el mundo aporta. Todo el mundo tiene su parte buena, que es más grande. Lo demás, que consideramos malo, pues, es falta de entrenamiento, de formación. Que está en proceso. Hay que esperar, ¿no? Hay que desechar a la gente. Porque, la verdad, todos somos muy valiosos. Todos ustedes son muy valiosos. Entonces, una buena inversión, pues, es desde luego... Que cada día haya más personas en nuestro entorno. Como aliados. Como equipo. Bueno. Como compañía. Todo eso. Muy importante. Porque si no, vamos a terminar todos definitivamente con mascotas en lugar con seres humanos. Eso debe ser adicionar, la mascota, no sustitutiva, ¿no? Bueno, pero es porque quizás no habíamos pensado en eso, ¿no? Que, primeramente, la compañía, la relación, el fortalecimiento de lo que somos, de lo que valemos, tiene que ver con las demás personas. Que noten, que distingan, que aporten. Por lo que vamos a continuar construyendo, ¿no? Nuestra espiritualidad. Bien, pues, ¿qué siente la persona? Bueno. Pues, son erupciones explosivas, podemos decir, ¿no? Ocurren de repente. Con poca ninguna advertencia. Pero, ¿saben qué? Es importante saber que pueden durar menos de 30 minutos. Eso nos da ya un buen norte, ¿no? Quiere decir que si nos controlamos 30 minutos, todo pasa. Estos episodios pueden ocurrir con frecuencia. O incluso pueden estar separados por semanas o meses en no agresión. Es probable que entre los episodios de agresión física, se produzcan arrebatos verbales, bueno, ojalá menos graves. La mayor parte del tiempo la persona puede estar irritable, impulsiva, agresiva, o enojada, o enojada. De forma crónica. O sea, se puede cronificar al que uno lo crea, ¿verdad? Los episodios agresivos pueden precedidos, o pueden ser precedidos por ir acompañados de ira, de irritabilidad, de pensamientos acelerados. Incluso se sienten en el cuerpo hormigueos, temblores, palpitaciones o presiones en el pecho. Hay mucho arrebato verbal, ¿no? Entonces la conducta, pues, deja demasiado que decir, que desear. ¿Qué hace la persona? Aunque sea adulta, ¿no? Hace rabietas. Tiene discusiones bizantinas. Bueno, elegantemente, ¿no? Se dice bizantinas, pero en sí, pues, son discusiones tontas. Gritos. Llega la agresión, la bofetada, la sacudida, el empujón, la pelea física. Se quita uno con las cosas, daños materiales, ¿no? Los platos siempre la llevan. Siempre, ¿no? Bueno, amenazas. Se agreda a personas, se agreda incluso a todos los animales. Si se atraviesan. Bueno, pobres, ¿no? Bien, pero eso lo vamos a atender, ¿no? Con plantas. Hay acciones terapéuticas excelentes. Y vamos a irlas mencionando para que si usted se siente en algunas ocasiones, un poquito, aunque sea fuera de control, pues, tomemos nuestras plantas que son relajantes, nerviosas. Vamos a sentirnos más motivados, más contentos, más alegres. Pues, sí. Vamos a ver todo menos nebuloso. Exacto. Entonces, tratamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Entonces, vamos a continuar mencionando, ¿no? Ya tenemos bien ubicado el tema, ¿no? Ser enojón, enojarse, ser agresivo. Pues, tiene que ver con un estado incorrecto, ¿no? De los nervios, del entorno. También tiene que ver el entorno, ¿no? Muy importante analizar las causas para determinar qué es lo que hay que desactivar, de qué hay que alejarse. Y entonces, pues, buscamos las causas, ¿no? Bien, el trastorno explosivo intermitente, así se llama el padecimiento. Fíjense, es un padecimiento. Puede comenzar en la infancia, después de los seis años o durante la adolescencia. Es más frecuente, desde luego, en adultos jóvenes que en adultos mayores. Se desconoce la causa exacta del trastorno, hay varias razones. Pero, probablemente, factores ambientales, biológicos, el entorno. La mayoría de las personas con este trastorno crecieron en familias, donde el comportamiento explosivo, el abuso verbal y físico, pues, será común. Esta respuesta a este tipo de violencia, a hora temprana, pues, aumenta las posibilidades de que estos niños exhiban los mismos rasgos, a medida que, pues, van creciendo, van madurando. La genética, quizá, ¿no? No lo aseguro. Puede existir un componente genético que esté provocando que el trastorno se transmita de padres a hijos. Bueno, es una sentencia, se puede evitar. Es probable que existan algunas diferencias en la estructura, la función y la química del cerebro en las personas con este tipo de trastorno explosivo intermitente, en comparación con otras personas que no sufren del trastorno. Entonces, pues, ya vimos, ¿no? Que definitivamente podemos nosotros hacer cambios, ¿no? Para que nos funcionen bien las cosas. Entonces, podemos nosotros atender, si es que lo tenemos, pues, con una técnica, ¿no? Ya vimos, hay que tomarse el tiempo para responder, pensar lo que se va a decir, no hay que actuar por instinto. si se necesita uno a un lugar apartado, analizarlo con calma, tomarse el tiempo, respirar profundo, hay que recuperar la tranquilidad. Y ya después lo enfrentamos. Pero ya bajo otra perspectiva, ¿no? Más sana, más correcta. Hay que recurrir a técnicas de relajación. Hay que respirar consciente y profundamente. Eso es para que se relajen los músculos. Acuérdense que se ponen muy tensos. Y eso nos pone más calmados. Y es útil repetir fases positivas. Pues uno está formado así, ¿no? Por ejemplo, decir, no me voy a poner a su nivel. Yo voy a controlar la situación. Debo de comprender que la persona que me agrede no sabe lo que hace. Desde luego, si lo supiera, pues no actuaría de esa forma. Me lo pediría de buen modo. En fin. Hay que realizar unos ejercicios para, igual, para mejorar la respiración. Ahora, si es parte de nuestro carácter, pues hay que buscar un deporte, algo que sea más permanente, ¿no? Para que siempre estemos haciendo ejercicio. Se ha notado, ¿no? Que las personas que practican ejercicio se sienten mejor. Liberan endorfinas. Se distraen. Rompen la rutina. La rutina fastidiosa. Ven todo con mayor claridad. Desde otra perspectiva. Hay que buscar a gente alegre. Usar el humor para aliviar la tensión. Es un método eficaz. Y hay que llevar un registro mental por lo que nos enoja para alejarnos, ¿no? Autoconocer, no se llama. Es para tener claridad sobre las situaciones que nos provocan enojo, mucha ira. No solamente en los momentos que nos provocan satisfacción, alegría. También los hace que tenerlos identificados para alejarnos, ¿no? Desactivarnos. Las personas que decimos tóxicas. Pero ya les digo que no necesariamente son personas tóxicas. También son personas que van transitando por el mundo con caos en su vida, en su mente. Bueno, habrá que comprenderlos mejor. El alejamiento no siempre es la mejor elección. Porque podemos perder gente muy valiosa que únicamente pues estaba enojada del momento. Pero puede aportar cosas muy valiosas a nuestra vida. Bueno, pues hay plantas, ¿no? También que podemos utilizar. Claro. Por ejemplo, yo utilizo mucho para hacer mis formulaciones el copal blanco. Tiene muchos atributos. Pero a mí me encanta el copal blanco. Incluso hay que quemarlo como incienso, ¿no? Pues es un incienso, es una resina. Se consigue un incensario, un bracerito. Y se puede aromatizar el ambiente. Uno puede enriquecerse respirando sus vapores. Bueno, en este caso es humo blanco que tiene tanta connotación porque permite a las personas tan solo con olerlo, relajarse, tranquilizarse. También se puede hacer un té. Vaporizaciones con el té. Tomarlo está bien, es excelente. Nos relaja, nos tranquiliza, nos quita los dolores de cuerpo y demás. Pero aparte tiene más propiedades. Aquí está con nosotros Jazmín, que nos cuente, que nos diga, ¿verdad? ¿Para qué más sirve el copal blanco? Adelante, te escuchamos, bienvenida. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, efectivamente, en cuanto hablamos en el control de las emociones, ya puede ser ira, estrés, ansiedad, que muchas veces tenemos guardado y lo reflejamos con las personas que nos rodean, pues es importante que si no tenemos claridad mental, pues busquemos elementos que nos van a ayudar a tenerla. Este es el caso, por ejemplo, del copal blanco, una resina vegetal que precisamente previene del árbol del copal que se ha utilizado durante miles de años en nuestra cultura. Se dice que el copal purifica, que protege, incluso que atrae el amor, la abundancia y nos conecta al amor y a la introspección. Pues bien, otras culturas, por ejemplo, los incas, también lo ofrendaban al dios del sol y lo quemaban sobre bandejas de oro. Imagínense qué tan importante era el copal blanco en su cultura. Y bueno, desde hace miles de años no solamente lo utilizamos por el olor que impregna su perfume, sino por todos los beneficios que tiene en cuanto a eliminar cualquier tipo de negatividad que existe en el lugar. El olfato es uno de los sentidos que más favorecen el bienestar justamente en nuestro cuerpo y pues el tener un aroma que sea relajante, que sea agradable, pues de ahí nos da un sentido de relajación. Es por eso que en algunos lugares, en algunos negocios, casas o incluso no sé si ha ido a algunas terapias, centros de bienestar, utilizan mucho el copal porque tiene un efecto que aumenta la concentración, la espiritualidad y la relajación. Pero no solo eso, sino que además al nosotros quemar el copal, pues producen un efecto de mejorar el estado de ánimo, la paz interior. Entonces, muchos lugares que están destinados a llevar un equilibrio emocional, incluso terapéuticos, pues siempre van a tener un copal que se esté quemando para que usted pueda oler y pueda relajar su cuerpo, equilibrar la mente más que nada, equilibrar la mente y el cuerpo y mejorar nuestra salud. Pero bueno, también se ha utilizado para muchas otras técnicas, por ejemplo, en el Códice Florentino describe que esta especie de copal blanco justamente se hacía para tinturas de escritura. Entonces, imagínese, justamente en las localidades que hoy en día son el estado de Guerrero, utilizaban el copal blanco para este método exacto, o sea, lo hacían en tintas para escribir. Pero también en épocas prehispánicas el copal blanco se utiliza en saumerio, que es lo que más, bueno, el uso más conocido que tenemos. Se dice que su aroma refresca se utilizaba para ambientar justamente y quitar las malas energías de lugares. Y desde el punto de vista medicinal, de la medicina tradicional, el copal blanco es considerado como un producto que es caliente, entonces lo podemos utilizar también como en un té, endulzarlo un poco con miel y nos va a ayudar a mejorar todos los problemas que tenemos del sistema respiratorio, ya sea desde una gripa, bueno, asma, que son problemas como ya más severos, bronquitis, EPOC, va a ayudar a despejar completamente las vías respiratorias y poder mejorar considerablemente todos estos padecimientos, enfermedades incluso producidas por frío, por humedad, dolores de cabeza, incluso, podemos ocuparlo, podemos hacernos un té de copal blanco, ponerle un poquito de miel y vamos a notar como nuestra respiración mejora, se tranquiliza. Pero bueno, también tiene muchísimos estudios, aunque usted no los haya, no son tan conocidos, pero hay muchísimas universidades que han hecho estudios acerca del copal blanco porque bueno, siempre se ha creído que crea una atmósfera de paz y que altera el estado de la mente de una forma positiva. Entonces, estos investigadores científicos de la Universidad de Johns Hopkins utilizaron un componente justamente de la resina del copal blanco y al quemarlo se dieron cuenta de que activaban los canales del cerebro que alibran la ansiedad y la depresión. Imagínense, entonces, se ha comprobado que el copal blanco tiene beneficios como para aumentar la motivación, incrementar la autoestima, estimular la concentración, disminuir el insomnio, incluso incrementa la creatividad y por consecuencia pues reduce la presión arterial. Al tener un estado nosotros de relajación y de concentración, vamos a lograr reducir la presión arterial justamente con el copal blanco. Entonces, bien, ahora sabemos que este ingrediente tan importante, una resina completamente vegetal tiene importantes cualidades para cuidar nuestra salud. ya sea tanto tomado como olido como en Saumerio y le quiero compartir una frase de las personas que danzan, de los que utilizan el copal blanco como Saumerio que la verdad es que me gustó mucho, mire. Dice, el copal es un mediador entre el cielo y la tierra, entre la materia y el espíritu, entre vivos y muertos, lazo de unión del humano con el padre y madre creador. Un elemento que transporta las oraciones del ámbito divino es la función del copal a través del saumador. Es muy importante que tengamos en cuenta que elementos como este van a ayudarnos a cuidar siempre nuestra salud de otro Rodrigo. Vamos al cual regresamos. Bien, continuamos. Nos ayudará bastante que cuando nos solicite alguna fórmula también nos proporcionara un correo electrónico. De esa manera se la enviamos directamente a ese correo electrónico que usted nos va a indicar. Nuestra fórmula a la que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente en nuestra página ahí usted puede disponer de ella puede reenviar a un amigo conocido o pariente o bien puede usted adquirir la fórmula para usted o para alguien y que le llegue directamente al domicilio de usted o de la persona a la cual le va a enviar la fórmula y bueno para que visite nuestra página no tiene costo adicional el envío es gratis bien les doy la página para que la visite en www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx también pueden comunicarse a través de twitter arroba la voz bajo del ángel así mismo pueden comunicarse a través de facebook el ángel de tu salud méxico y bien vamos a dar las referencias de nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Xochimilco ciudad de méxico ubicada en avenida morelos número 128 local F barrio de san pedro Xochimilco entre cerrada de morelos y calle coctemo a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco a dos cuadras también el mercado principal anotamos el número telefónico para más informes 55-56-41-95-68 55-56-41-95-68 centro de asesoría volaria en circunvalación la merced dirección abinario de circunvalación número 1016 interior 2 con la merced Valbuena estación del metro merced la cuadra y media número telefónico para informes 55-26-12-34-79 55-26-12-34-79 NKTP centro de asesoría volaria allá en NKTP es avenida Dolfo López Mateos número 8 letra C colegio de san cristóbal centro entre avenida morelos y avenida insurgentes cerca del palacio municipal y frente al kiosco al lado de una óptica anotamos el número telefónico para más informes 55-57-70-68-40 55-57-70-68-40 esto es en NKTP estado de México en Zumpango anotamos la dirección Zumpango estado de México plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos entre el palacio municipal junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico 59-16-11-51-06 59-16-11-51-06 en el centro cultural térmix Ciudad de México ubicado en la avenida colectivo número 19 locales 45 y 46 colonia Roma planta baja frente al área de alimentos entre polo y guaymas centro cultural térmix a un lado de la estación del metro estación Cautemoc anotamos el teléfono 55-5207-7607 55-5207-7607 bien paradero del metro zapata también en la ciudad de México ubicado en la avenida universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia Santa Cruz Sato Jack anotamos el número telefónico para más informes 55-56-04-6095 55-56-04-6095 bien son los establecimientos de nuestros patrocinadores ahora pues vamos a elaborar nuestra fórmula nuestra fórmula del día bueno pues aquí estamos viendo la utilidad de la fórmula hay que ver para qué nos va a funcionar para qué va a ser eficiente y vamos a incluir la planta del día en nuestra formulación entonces pues principalmente vamos a enfocar para trastorno impulsivo intermitente ahí se llama trastorno impulsivo intermitente o bien enojarse sin parar que es cuando experimenta ira irritabilidad pensamientos muy acelerados incluso hormigueo temblores palpitaciones opresión en el pecho hay arrebatos verbales o conductuales también se dice así que están sobredimensionados o sea exagerados sin pensar en las consecuencias de nuestra actuación incorrecta la persona se rabieta a pesar de que se adulta mantiene discusiones acaloradas gritos llega a ver bofetadas sacudidas empujones peleas físicas también daños materiales destruyendo las cosas ¿no? de tanta ira arrojando los platos al suelo o tomando las cosas al piso las destruyen bailan ellas ¿no? a veces así pasa amenazas o agresiones a personas o animales más tarde ¿qué se sienten? por remordimiento no uno no es así sencillamente pues se dejó llevar o no se pudo controlar hay arrepentimiento sí claro vergüenza sí dice uno qué pena bueno vamos a tratar o sea vamos a dar tratamiento no vamos a hacer un intento vamos a dar tratamiento a las personas que se sientan fuera de control en algunas ocasiones así que quieran ya corregir eso ¿no? sentirse tranquilos serenos ecuánimes escuchar analizar y resolver ¿se puede? claro se puede a ver la fórmula lleva copal blanco lentejilla valerina blanca agüehuete cedrón verbena nuevamente copal blanco lentejilla valerina blanca agüehuete cedrón verbena mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma después de cada alimento después de cada alimento hay que tomarla ahora bien cápsulas ¿verdad? suplementos para apoyar el tratamiento se necesita lo siguiente melatonina pava lecitina de soya acaí melatonina pava lecitina de soya acaí de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento bien el elixir del día que es para coayuvar con la formulación o bien para fortalecer el sistema inmune sistema digestivo sistema nervioso para que desde luego tengan un mejor desempeño la persona se mantenga más calma más tranquila más equilibrada funciona bien elixir tripala si es una combinación de plantas indias elixir tripala clave 18-25 no se le olvide 18-25 hay que tomar un vasito dosificador al levantarse también antes antes de acostarse pasito dosificador al levantarse y otro más antes de acostarse diariamente ya la fórmula está completa vamos al cuarto regresamos bien continuemos vamos a dar asesoría volar y a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? con la señora Vicenta bien a tus órdenes ¿en qué te ayudo? mire doctor tengo 68 años peso 62 kilos sí mido 1.55 bien ¿qué te sucede? soy diabética sí hipertensa hipertensa sí tengo anemia anemia soy este hay que no me olvido tengo no te preocupes tengo este de los nervios nerviosa neuropatía nerviosa ah neuropatía nerviosa diabética ¿no? sí tengo gastritis ¿qué más? sí colitis sí glaucoma sí y tengo catarata en un ojo ¿qué más? ay doctor es mucho nada más bueno está bien Vicenta no te preocupes aquí embarcamos todo entonces si es todo lo que tienes te hago tu fórmula ya sí doctor con gusto bien vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos ganusa retamón palo de sopilote vamos a utilizar también chaya azafrán 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 raíz bien entonces ya quedó la fórmula quedó estupenda galusa retamón palo de sopilote chaya amusgo azafrán raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma antes de cada alimento hay que estarse monitoreando el azúcar la glucosa bueno ahora los suplementos utilizamos tamarindo malabar aceite de nopal vamos a utilizar arcilla verde trebol rojo bien voy a mencionar de nuevo tamarindo malabar aceite de nopal arcilla verde trebol rojo estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bueno atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo con Antonio bien a tus órdenes en que te ayudo oiga doctor mire el 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 la verdad es que el 25 de septiembre usted dio una fórmula para los ojos sí y y y sabe que por todos los padecimientos que ahí usted mencionó sí yo los tengo sí bueno yo los tengo en efecto una cosa ¿cuál? tengo glaucoma y tengo sí el otro ¿cómo se llama? la esta mácula dañada mácula dañada sí de mi ojo izquierdo sí de mi ojo izquierdo entonces no 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 veo la pura luz de la ventana de la puerta de la pura luz pero no veo a detalle las cosas sí entonces a ver dame tus datos para que te haga una fórmula para ti mismo a ver ¿qué edad tienes? ¿qué edad tienes? 63 sí ¿cuánto pesas? 87 87 y bien ¿tu altura? ¿tu estatura? 1,83 1,83 bueno ahora dime tú que percibes ¿qué sientes? entonces mira entonces el ojo derecho es que ya me hicieron un trabajo ahí los ojos me operaron sí el ojo izquierdo sí yo siento que me lo que me lo dañaron en vez de arreglarme me lo dañaron ajá en el ojo derecho en el ojo derecho el ojo derecho se tenía bien y también yo siento que me lo dañaron porque me pusieron en el ojo derecho no me hicieron nada me pusieron nada más unas inyecciones que se llama abastín sí supuestamente esa inyección era para para limpiar el ojo un derrame que tenía el ojo adentro sí que yo no percibía nada el 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 oftalmólogo lo vio con el lente ese que tienen pero yo sí yo no veía nada yo lo tenía bien bueno eres diabético sí soy diabético bueno hipertenso no bueno diabético ¿qué más? ¿mández? ¿qué más? aparte de diabético ¿qué más tienes? sí la insuficiencia renal no está muy no está muy no está muy bien definida pero pero yo siento a veces dolor en los riñones así en la espalda baja de repente un dolorcito yo digo que es por por insuficiencia renal bueno te voy a hacer tu fórmula para que también atendamos eso ve anotando entonces las plantas que te voy a asignar utilizamos lo siguiente utilizamos meloncillo fórmula para ti meloncillo utilizamos chaparra amargoso utilizamos malva rubia también malva silvestre palo brasil oreja de ratón mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes antes de cada alimento repito antes de cada alimento hay que conseguir gotas de miel melipona para poner en los ojos una gotita en cada ojo por lo menos dos veces al día ahora cápsulas utilizamos lo siguiente utilizamos licopeno vamos a utilizar azíbar coenzima Q10 con citicolina colágeno con vitamina B8 vamos a mencionar de nuevo licopeno azíbar coenzima Q10 con citicolina colágeno con vitamina B8 pues de estas cápsulas hay que utilizar una de cada una y hay que tomarlas antes de cada alimento y con esto avanzamos bastante bien el día de hoy estamos platicando de cómo atender sistemas nerviosos muy agitados personas muy explosivas bueno se afecta es el problema si uno es la persona que está siempre molesta resentida enojada y con ira pues nos estamos dañando el estilo de vida definitivamente que no se llama estilo de vida porque no se vive a gusto ni bien si nos va a cortar nuestro tiempo de vida mejor nos atendemos y mejoramos las relaciones estamos siempre contentos optimistas y motivados y bueno en lugar de molestar a los que están alrededor nuestro en de alrededor nuestro pues que estén contentos con nuestra compañía verdad aportando siempre y construyendo nosotros desde luego con las aportaciones y las ideas verdad que nos van a obsequiar porque pues vamos a ser muy gratos muy dulces ¿no? bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía jazmín muchas gracias por tu participación un gusto rodrigo bien nos vamos con una frase de darwin no sobreviven las especies más fuertes ni las más inteligentes sino las que mejor se adaptan al cambio hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud